¿Qué opinás del paro de la CGT a nivel nacional? Mirá, no tengo mucha idea porque no suelo mirar televisión en sí. Porque hoy estamos en Teanfune y vos estás viendo el panorama, incluso el banco, el Banco Nacional... ¿Estás sellado? No, está abierto. Ah, no está de paro el banco. No, está abierto. Por algo viene... O sea, cuando le tocas el bolsillo a los de arriba, porque a la gente no le estás tocando el bolsillo. Estás tocando el bolsillo a los de arriba, que son los que inician a hacer los paros. Y cuando te tocas el bolsillo, ¿les molesta? Yo creo que todos, inclusive de lo del gobierno, a mí la ley base me parece que perjudica al trabajador. ¿En qué puntos? Decime cinco puntos en los que lo perjudica. Por ejemplo, para. ¿Hoy les alcanza para llegar a fin de mes? No, nada. Menos en los municipales. ¿Hace un año te alcanzaba? Tampoco. No, menos. Digamos, ¿siguen en la misma? Sí, sí. Entonces, ¿no es por culpa de Javier Milei que hoy ustedes no llegan...? No, no, no. Por culpa de él. Acá, en Danfunes, en los municipales. Estamos en la ciudad de Danfunes, pueblo del interior de la provincia de Córdoba, en donde vamos a estar preguntándole a la gente qué opina del paro. Bueno, vamos a preguntarle a la gente qué opina sobre el paro general de la CGT aquí en la ciudad de Danfunes. Hola, chicos, ¿les podemos hacer una entrevista para YouTube? Depende. Ustedes venden para Volkswagen. Dicen, no, mentira. Vamos de nuevo. Esto va a salir todo igual, es para un canal de YouTube. ¿Qué opinás del paro de la CGT a nivel nacional? Mirá, no tengo mucha idea porque no suelo mirar televisión en sí. No hace falta tener idea o mirar televisión. ¿Qué pensás con respecto a parar un país entero y que la gente no pueda trabajar? Un ejemplo, hay gente que viene de otros lugares hacia la ciudad que podría estar acá en la plaza viendo lo que estás vendiendo y no está llegando. ¿Pensás que a vos te beneficia o te perjudica como trabajador el paro? Y mirá, hoy te digo, a mí me beneficia porque justamente hay paro, la gente está en su casa y hoy yo puedo venir a por lo menos promocionar lo que yo estoy vendiendo hoy. A mí en particular me beneficia, entiendo que hay gente que no. ¿Cuántas personas tenés acá, por ejemplo, haciendo fila para preguntarte por un auto? Ah, pero pasa que igual. A ver, si nos ponemos a pensar, ¿vos ves los negocios que están haciendo fila? Es lo mismo. Por eso mismo, porque la gente no sale por el paro. Claro. ¿Te pensás que vender o no vender es igual? En mi caso no, porque yo vivo de comisiones. Por eso, entonces, al no poder vender, si tenés un paro, básicamente te perjudica, no te está beneficiando al no poder vender. Pero a ver, si vamos al caso, si yo estoy en Córdoba Capital, que es donde trabajo, tampoco puedo vender. O sea, no tiene nada que ver el paro a lo que voy. A mí me beneficia hoy. ¿En qué te beneficia? En que la gente está en su casa y yo puedo ofrecerte el producto tranquilamente. Pero si la gente está en su casa y no donde vos estás vendiendo, ¿cómo te beneficia? Es que justamente nosotros tenemos un grupo acá y otro grupo haciendo calle por calle. Haciendo casa por casa, perdón. Haciendo casa por casa. Exacto. A ver, ¿qué pensás del hecho de que esto genera, por ejemplo, hoy más de 60 millones de pérdidas a los que producen? Si la gente que, por ejemplo, produce, no tiene ingresos, ¿puede consumir? Y mirá, para serte sincero, mi problema no es. Yo acá estoy trabajando y estoy vendiendo. Igual. No estás de paro, ¿no? No estoy trabajando. Por eso. ¿Por qué no paraste? Primero que todo porque yo quise. Porque yo quise no parar. ¿Pero por qué? Porque necesito vender. Bueno, ¿no pensás que la mayoría de la gente que tiene que llegar a su trabajo, por ejemplo, policías, docentes, gente que tiene que llegar al lugar donde tiene que trabajar para ganarse el pan, ¿no te pensás que es perjudicial para ellos? Y la verdad no sabría de ser. Conocedor de la política, venga. Hola, buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Bijo? Venga, que le vamos a hacer una entrevista. Pero yo no puedo hablar. No importa. Lo que pueda hablar se va a entender. ¿Estamos bien ahí? Acá sale en el micrófono. Peronista de buena cepa, ¿no? Sí, por portación de apellidos. Por portación de apellidos. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Que luego de haber tenido cuatro años de un gobierno sin paros, con una inflación de 1000% durante los cuatro años, un dólar de 60 a 1600, que en solo cinco meses a un nuevo gobierno en gestión ya se le hayan realizado dos paros generales en tan solo cinco meses. ¿Les parece que es justo para el verdadero trabajador de a pie que tiene que llegar al lugar donde se gana el pan, que un ente como son los sindicatos les pare en la posibilidad de seguir trabajando? Bueno, mirá, te voy a decir algo. Creo que está todo muy intergiversado y todo se ha corrompido, incluso el sindicalismo, no es el sindicalismo de hace 30 años atrás. Yo me acuerdo siempre del cordobazo. ¿Usted lo ha ido? En el año 69. Ahí había lo que se había, por no decir una mala palabra, había valor. Hoy las cosas han cambiado. La juventud no está comprometida porque no le interesa nada lo que pasa en el país. Creo que la mayoría, no todos, la mayoría no vive la realidad del país. Y Milley ganó justamente por esa parte de la juventud y aparte porque el kirchnerismo hizo también para que ganara Milley. Y hay algo que quiero decir. Perón murió hace 50 años. O sea que ya el peronismo no existe. Es una mentira. Claramente hay un movimiento completamente diferente que no tiene nada que ver con el verdadero espíritu del peronista. Claro, a ver. El verdadero peronista es el hombre que tiene más de 60 años. Que lo conoció Perón, conoció la doctrina del Perón. Vos le hablás a un tico hoy de 25, 30, 40 años y le preguntás quién es el perón, no sabe. Le preguntás cuál es la doctrina, no sabe. Y está todo, como dije en el principio, pervertido. Esa perversión nos está llevando al momento en el que estamos viviendo. Un hombre que está supuestamente desquiciado, que está rechazado hoy por la mayoría. Según las encuestas dice que tiene un 58% de aceptación y por ejemplo estuvimos haciendo entrevistas en Córdoba Capital y de cada 10 personas que nosotros entrevistábamos, 7 habían votado Milley y los 3 que no habían votado dirían que hoy sí lo votarían. Eso fue por lo menos la respuesta que recibimos la gente en Córdoba. Bueno, hay una realidad que yo realmente no la entiendo. La gente se queja, pero lo que más pasa, pasa en Buenos Aires. Porque hoy estamos en Tianfune y vos estás viendo el panorama, incluso el Banco Nación... ¿Está cerrado? No, está abierto. Ah, no está de paro el Banco. No, está abierto. No se adhirió el Banco Nación a paro. Entonces, hay una grieta que en vez de cerrarse se abrió más. Hay una parte que está con Milley y otra parte que no está con nadie. Siempre hay una grieta en el país. Siempre. Hablando de Perón, Perón defendía a los trabajadores, ¿cierto? Oh, la pucha, por eso lo seguían. ¿Usted piensa que hoy los sindicalistas que andan en autos de alta gama, mientras los empleados no llegan al fin de mes, defienden a los empleados o los trabajadores? No, la respuesta la estás dando para mí mismo. No, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Entonces, el paro se puede decir que no es en defensa de los trabajadores, sino que es una cuestión más política que en sí social. Y bueno, pero escúchame, ahí tenés en Buenos Aires, yo estaba viendo el noticiero hoy, que la mitad de los transportes funcionan, la otra mitad no funcionan. Entonces, ¿cómo es esto? Vení, 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 vení. No te me escapes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, entrevista para YouTube. ¿Qué opinás del paro general de la CGT el día de hoy? ¿Qué opino? Mira, me parece, no sé qué están reclamando. Sinceramente, un reclamo así no tiene sentido. ¿Vos pensás que este paro, más que para los trabajadores, es una cuestión política? Es todo política, es todo política, está claramente todo política. Fíjate que en Buenos Aires los que no hacen paro están rompiendo a los colectivos, ya tienen que haber roto colectivo, vehículos, tráfico, esto es todo sindicalista. ¿Cómo afecta al trabajador este paro? ¿Pensá que lo beneficia, que lo perjudica? Y a muchos los perjudica porque el gobierno le va a descontar el día, si no, no es justificado. O sea, el que quiere plata tiene que trabajar. Es la única forma de levantar el país. Es la única forma de levantar el país y no lo levantas más. ¿Qué opinás que, por ejemplo, el sindicalismo estuvo dormido durante 4 años, mientras que en el gobierno anterior hubo más de 1000% de inflación durante los 4 años, el dólar de 60 a 1600, el dólar blue, el nivel de pobreza ascendió al 56%, y que solo a 5 meses de mandato de Javier Miley ya tenga su segundo paro general cuando en 4 años el sindicato durmió completamente? ¿Y qué lo dormen los sindicalistas? ¿Un sobre? Y bueno, ahí está, por eso estarán callados. Hay gente que se calla y los sindicalistas se callan cuando le pasas algo. Si no pasas nada, en todos lados. ¿Qué opinás de la gestión de Javier Miley en estos 5 meses? A mí no me afectó nada, no me vale nada. ¿Negativamente? Ni negativo ni positivamente. Yo estoy lo mismo. Yo hoy si quiero me como un asado porque lo trabajo. El que labura no lo va a sentir. ¿Vos bancás al gobierno de Javier Miley en el sentido de que hay que apoyar a que pueda terminar su mandato y dejarlo gobernar un poco más? Y ellos gobernaron 20 años, no lo dejan gobernar. Que veas lo que pasa. A mí no me preocupo porque yo estoy lejos de la política. Mis rubros aparte. Está bien. Tengo sindicalistas que no sé si se han hecho paro. Pero yo no me meto. ¿Vos no paras? No, yo voy y cumplo mis horas de trabajo y me vuelvo, nada más. ¿Cómo calificás hasta hoy la gestión de mi ley? ¿Sabes algo del tema de la cuestión del proyecto de ley bases? No, no entiendo nada de eso. No estás interiorizado. Me mantengo al margen. Y pensás que esa ley, por ejemplo, hoy una de las supuestas causas del paro es que quieren presionar a los senadores para que no aprueben la ley. ¿Qué pensás de ese tipo de presión, extorsión? ¿Cómo se puede nombrar eso para vos? Y lo estás diciendo vos, presión, extorsión. Por algo viene, o sea, cuando le tocas el bolsillo a los de arriba, porque a la gente no le estás tocando el bolsillo. Estás tocando el bolsillo a los de arriba, que son los que inician a hacer los paros. Y cuando toca el bolsillo, les molesta. O sea, ya te digo, como te dije recién, yo si quiero me come un asado hoy, mañana o pasado. Se ve, pero no es tanto. Totalmente. Como quien dice, el que trabaja se puede dar todos los votos. El que trabaja se puede dar todos los votos. Dice Marcos ahí atrás que puede invitar al asado también. No sé si lo dejan salir a Marcos. Esto, para la gente de Contra la Casta, de decirle, ¿no sabes si lo dejan salir o no a Marcos? No sé si lo dejan salir a Marcos. Lo dijo en vivo aquí en Contra la Casta. Gracias, ¿eh? Seguimos entrevistando a la gente en la ciudad de Enfunes. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando o estás haciendo paro? Trabajando. Trabajando. Te hago una consulta. Sí. ¿Por qué no paraste? Por una disposición de... Por dos cuestiones. Una disposición de la institución donde trabajó y por motivos personales también. ¿Qué opinas del paro general a cinco meses de la gestión de Javier Milei, cuando durante cuatro años la CGT no hizo ni un solo paro, teniendo en cuenta que se pasó de una inflación en cuatro años de 1000%, también de un dólar de 60 a 1600 del dólar blue y una pobreza que llegó hasta el 56%. ¿Qué opinas del hecho de que durante cuatro años durmió, no de que hagan hoy paro, sino de que durante cuatro años durmió, teniendo esos números estadísticos? Mira, muy fácil. Si vos te pones a ver, las cosas aumentaron un montón. Entonces, más allá de los números que pueden figurar o no en una planilla, la situación real de la gente es que lo aumentó todo. Ejemplo, hace cuatro años el kilo de carne estaba a 300 y en noviembre estaba a 6.000 pesos. Yo pasé de pagar el doble de servicios y de mercadería prácticamente de un mes para otro por una política de gobierno. ¿Pero qué opinas, por ejemplo, de los aumentos que hubo en cuatro años que afectaron al trabajador y que la CGT no hizo paro? Es cierto que afectaron al trabajador, pero en esos cuatro años teníamos en el bolsillo un margen para poder aguantar estos cambios y no de una manera tan brusca como se hizo en el último tiempo, prácticamente en menos de un mes. No pensás que tiene que ver con una cuestión de emisión monetaria, una inflación que se dejó heredada, que por ejemplo, emitir cinco bases de PBI sin reservas, que hacen que, por ejemplo, el Estado se quede sin fondos y que tenga que sacar por obligación los subsidios cuando no tenés plata. ¿Qué pensás? Si vos, por ejemplo, hoy te ves obligado a comprar con tarjeta de crédito porque el dinero no lo tenés, es probable que más adelante tengas que ajustarte en otras cosas para poder pagar la tarjeta y que el banco no te embargue. Sí, pero todo es cuestión de políticas, de cómo se maneja más allá de lo heredado. Todos los gobiernos heredaron mal cosas y depende de tu postura política o cómo vos veas la economía es cómo vos obras. Se podría haber obrado de otra forma. De hecho, hay otras teorías del manejo de la economía que no hacen lo que hizo este gobierno. ¿Pensás que, por ejemplo, si durante cuatro años o más tiempo tenías que pagar el transporte con subsidio, los alimentos con subsidio, la luz con subsidio, ¿pensás que estabas bien si tenías que pagar todo eso con subsidio porque, digamos, con tu ingreso sin los subsidios no lo podías pagar? ¿Pensás que era real que vos, sin los ingresos suficientes, por el solo hecho de estar subsidiado, podías llegar? Es decir, no ganabas lo suficiente y necesitabas, si o si, de un Estado que te subsidie, porque tu ingreso no era el que alcanzaba para hacer las compras. La verdad que no, pero si queremos, tomamos medidas de otros países, otros países se subsidia y lo hace el Estado. Y subsidia tanto transporte, subsidia educación, subsidia salud. Vamos a ejemplos de países que, por ejemplo, casi el 90% de la sociedad aporta y en Argentina solamente 6 millones de trabajadores sobre 48 millones de personas en la población son los que aportan. ¿Te parece que es lo mismo subsidiar en un país en donde el 96, el 90% de la sociedad aporta por tener trabajos registrados y, digamos, como lo que se necesita para que alguien pueda vivir bien? Y en un país como el nuestro, en donde solamente 6 millones de empleados son los que aportan dentro del sector privado y todo lo demás se distribuye a través de lo público. Creo que habría que empezar, no por cuestionar si se subsidia o no, creo que habría que empezar por tratar de que los que tienen la responsabilidad de poner a la gente en blanco, la ponga. Correctamente. Exactamente. Después vamos a ver, yo no estoy ni mucho a favor de, preferiría que subsidia o no. Pero hay algunas cosas que se han, subsidia siempre se han implementado mal independientemente de quién cosa, de quién. Los países más desarrollados, bueno, te voy a dar un ejemplo. Sí. Países más desarrollados tienen hasta pensiones universales, lo que no significa que el Estado, por ejemplo, esté presente como en Argentina en donde absolutamente todo está subsidiado. El problema pasa por una cuestión de que, por ejemplo, mientras más gente aporta, más el Estado tiene para poder devolverle al pueblo, ¿se entiende? Acá, un ejemplo. Siempre volviendo al tema del paro. Durante los cuatro años anteriores de gobierno, se fueron 30 firmas y 24.000 pymes se hallaron. ¿Por qué no hubo un paro general? Habiendo tanta gente que se quedó desempleada durante esos cuatro años y hoy, por ejemplo, a la gente que le molesta lo que está haciendo el gobierno de Milay, con razón para muchas personas, porque obviamente no va a haber gobierno que haga todo bien. La opinión es, ¿por qué pensás que un ente como la CGT durante cuatro años, que hubo 24.000 pymes que se hallaron, que son datos, no es un relato eso, son datos. 30 grandes firmas se fueron del país y 24.000 pymes se hallaron y no hubo un solo paro para defender al trabajador. ¿Por qué pensás que recién ahora es el momento de defender a los trabajadores cuando los trabajadores dicen, ¿por qué a cinco meses de un nuevo gobierno y no durante cuatro años que nos quedamos sin trabajo o tuvimos que cerrar nuestras pymes? Habría que ver si todos los que hacen el paro están en algún gremio de la CGT. Primero eso por un lado. Y por otro lado, me parece raro que en un país donde el 50%, ¿cuántos se acataron al paro? Hasta ahora dicen que los únicos que están acatados al paro son los que están vinculados a la CGT. Por ejemplo, en Buenos Aires... ¿Pero cuánto es el porcentaje? ¿50%? Capaz que mucho menos, dicen. Pero son los que por ejemplo afectan en grandes ciudades, ¿no? Como en la nuestra, que no hace falta mucho. Por ejemplo, en ciudades como la de Buenos Aires, donde tienen que recorrer kilómetros para ir a trabajar sin los medios de transporte, es muy complicado. ¿Te parece que, por ejemplo, generarle 60 millones de pesos en pérdida al sector privado, que es el que mayormente banca al Estado porque son los que aportan? ¿Está bueno seguir, digamos, profundizando ese daño al propio país porque es un autodaño? No, no está bueno. Habría que ver, ¿no? Está muy interiorizado. 60 millones de dólares es lo que se estima en pérdidas del sector privado, que es quien tiene que aportar, por ejemplo, y tener empleados. Hay muchas firmas que tal vez por ese monto puedan cerrar. ¿Te parece que eso ya pasó, por ejemplo, en otros años, que el gremialismo hizo incluso hasta cerrar empresas? Yo estoy de acuerdo que se hagan los paros. Hay derechos. Hay derechos porque es la única forma que tenés por ahí de reclamar algo. ¿Pero te parece que siempre los paros tengan que ver con cuestiones de qué político está en el poder o si vas a defender a los trabajadores y los tenés que defender siempre? Lo tenés que defender siempre. Ahora... Entonces, ¿te parece que la CGT en cuatro años anteriores no defendió a los trabajadores y te parece que este paro, por ejemplo, tiene que ver más con una cuestión política que con el trabajador? Porque, como ejemplo, yo como trabajador, yo no me sentí defendido durante los cuatro años anteriores por la gente que está en los sindicatos. Yo creo que todo es político, inclusive de lo de gobierno. A mí la ley base me parece que perjudica al trabajador. ¿En qué puntos? Decime cinco puntos en lo que lo perjudica. Por ejemplo, para... Tranqui, tranqui. Lo que vos... La extensión del plazo de prueba perjudica al trabajador. Por ejemplo, con el tema de prueba. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar dos veces en la fábrica de Villa de Tortoral. Las dos veces que trabajé eran por periodos de prueba y luego después no me contrataron. La diferencia va a ser de que, por ejemplo, tal vez hoy como empleado vos puedas tener un lineamiento de continuidad de 12 meses de trabajo. Si la empresa no te quiere tener efectivo, no te va a tener efectivo y sean tres meses o doce meses, en lo único que te va a perjudicar o beneficiar es de que, por ejemplo, como trabajador, posiblemente una empresa ya te pueda tener doce meses y no tres meses y que busque a otro. Las empresas no quieren dejar efectivo, por lo menos... Sí, pero teniendo doce meses tenés menos cantidad de gente y podés ir renovando y también le conviene a la empresa, si lo ves desde ese punto. No, al contrario. Por ejemplo, teniendo doce meses vos como trabajador vas a tener una continuidad de doce meses de trabajo que, por ejemplo... Sí, pero la empresa, en vez de renovar y que le caiga una sanción por tener siempre en periodo de prueba de tres meses, va a tener doce meses. Es que no tiene... Y después lo podés renovar, no te podés renovar el completo y tenés otro pasante, por así decirlo, doce meses. Es que hoy, por ejemplo... Y la empresa tenés otros doce meses más, también le convendría. Lo que pasa es que con las leyes... No, las leyes actuales, te explico cómo funciona. Con las leyes actuales no existe ninguna sanción para las empresas si, por ejemplo, toman empleados por tres meses. Si te toman empleo por tres meses, está dentro de la ley, que te pueden tener de prueba tres meses y si no quieren no te renuevan, porque te tendrían que dejar efectivo, no te renuevan y vos te volvés a quedar sin trabajo. ¿Se entiende? No hay quien, por legislación, sancione a las empresas por tener a la gente por periodo de tres meses. No existe eso. La ley dice que si a una persona, luego de tres meses de trabajo, no se la quiere recontratar, está dentro de su derecho la empresa. Ahora, ¿no estaría bueno, un ejemplo, que a través de lo que la ley BASES hoy propone, que tiene que ver con cuestiones que le quitan cargas impositivas a las empresas, pudiendo, por ejemplo, tener más empleados y en el sector registrado? De hecho, la Cámara de Empleadores dijo que si se aprueba la ley BASES, van a tomar un millón y medio de personas en blanco, porque les va a ser mucho menos la carga para las empresas poder tener a trabajadores en blanco que tenerlos, por ejemplo, directamente o no registrados o no darles empleo. Habría que ver si esa quita de la carga de las empresas se ve reflejado en el monto de los aportes jubilatorios. Por ejemplo, hablando de aportes jubilatorios, ¿qué pensás vos que, por ejemplo, una persona se jubile sin haber aportado nada en toda su vida y otra persona tenga que verse afectada su jubilación hoy porque las personas que sí aportaron, por ejemplo, durante toda su vida, cobran tal vez una mínima porque la caja jubilatoria se divide entre el que aportó y entre el que no aportó? Claro, esto depende del caso. ¿Por qué? Porque hay gente que no... Si la jubilación está bien dada, creo que está bien. Habría que analizar cada caso. No siempre están... Por eso se están pidiendo auditorías, todo eso, y por ejemplo... A mí me parece genial la auditoría. Porque me parece que ha hecho este gobierno, ha quitado todo y después ha visto. En esto se ha visto... ¿Qué quitó? En vez de hacer autoría empiezan a despedir gente, por ejemplo, y después ven cada caso. Pero ¿sabés qué es erróneo el tema de los despidos? Lo que en realidad se hizo fue no llenar contratos. Un ejemplo, porque es diferente despedir que no volver a llenar un contrato. José, gracias de verdad por la nota. No, un placer, loco. Está bueno esto de charlar y... Contale a la gente cómo se llama tu grupo. O muy pacha, lo que antes fue que uno en pacha, fuimos compañeros acá con Diego, fue uno de los fundadores. ¿Dónde te pueden seguir? Todavía nos seguimos encontrando en algunos lados y seguimos discutiendo en redes esto de la política y de la vida. Y vos, que no muy pacha, o muy pacha, porque yo no publico casi nada en redes. Síganlo, porque es un grupo folclórico con mucha tradición y con mucha experiencia. Gracias, José. Un placer, hermano. Seguimos entrevistando. Chicos, ¿de qué trabajan? De municipales. Municipales son. Municipales. ¿Hicieron paro? No. ¿Qué piensan del paro? Que está mal. Porque hay gente que por ahí no tiene para comer, nada, tiene que salir a buscar la bolsa o así. Eso del paro está para mí está mal. Sí, para mí está... que sigo bien para mí. ¿Está bien para vos que hagan paro? Y después, sí, los colectiveros, sí, porque no le pagan, qué sigo. Cobran los colectiveros. Sí, por eso. Digamos, no es una cuestión de que ellos no cobran su sueldo. Hacen paro porque los sindicalistas dijeron, vamos a parar el país y se para, nada más. De hecho, los colectiveros creo que tienen un sueldo aproximadamente seis veces más grande que el de ustedes. Sí. Entonces, ¿te parece bien que alguien que cobra seis veces lo que cobras vos, a vos... No, pero también está mal porque deja a la gente que tiene que viajar a trabajar, está bien. Entonces, ¿no está bien el paro? No sé. No, para mí no. Para mí no está mal. Depende de quién, está a mí no. ¿Hoy les alcanza para llegar a fin de mes? No, no, menos en los municipales. ¿Hace un año te alcanzaba? No, menos. Digamos, ¿siguen en la misma? Sí, siguen en la misma. Entonces, ¿no es por culpa de Javier Milei que hoy ustedes no llegan? No, no, no. ¿Por culpa de Javier Milei que hoy ustedes no llegan? Acá ni a Fondo ni a los municipales. Y te hago una consulta más. ¿Se puede decir a quién votaron ustedes para las elecciones pasadas como presidente? Sí, a Milei. ¿Te arrepentís de haberlo votado? No, yo no. Estaba haciendo muchas cosas. ¿Para ustedes está bien la gestión de Milei? Sí, hasta ahora sí. Por el momento sí. Yo me voy más adelante. Este paro que se está haciendo ahora, ¿creen que tiene que ver más con una cuestión política de querer voltearlo que para beneficiar al trabajador? Sí, digo que sí. Sí, por voltear. Gracias, chicos. De nada. Estamos en la puerta de Banco Nación de la ciudad de Anfunes, en donde el banco sí hizo paro. ¡Qué alivante, carajo! En donde el banco, digamos, la gente que trabaja en el banco hizo paro, pero se mantuvo abierto solamente para tener los cajeros automáticos cargados y trabajando. Seguimos en la peatonal de Anfunes. Vamos a entrevistar a la gente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda don Agustín? Bien, yo te... Acá estamos haciendo unas moneditas. ¿Qué piensa del paro? Es que, como estamos hoy en día, siempre vamos a estar cada día peor. Hay que poner lomo. Hay que poner lomo. Hay que poner lomo. Si usted quiere comer, tiene que laburar. ¿Qué piensa de que hoy 7 millones de personas tal vez no pudieron llegar a su lugar de trabajo y perder presentismo, perder el día de trabajo con la crisis que hay? ¿Está malo? Está muy malo, muy malo. Hay que seguir yo, que vendo todos los días. Yo todos los días pongo lomo. Está muy bien. Hay que trabajar. Hay que laburar. Muchas gracias, ¿eh? No, madre. Seguimos entrevistando a la gente. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué opina del paro? Del paro que se ha decretado el día de hoy. Estoy de acuerdo plenamente. Hoy la situación se ha puesto muy difícil y hay gente que inclusive con lo que gana no le alcanza con un grupo familiar, ni siquiera para comer. La crisis está bastante marcada. Marcada. Y no hay visos así de que fue a mejorar en forma inmediata. Esto va a llevar un tiempo medianamente largo hasta que medianamente se pueda establecer una situación que mejore un poco para la sociedad. Pero acá hay gente que está pasando hambre. Si no, fíjense en la cantidad de comedores que hay en el país y en la provincia de Córdoba. ¿Comedores que se crearon durante los gobiernos anteriores? De todos los gobiernos anteriores y continuaron. Y hoy está más incrementado inclusive. ¿Qué piensa del tema de los comedores, por ejemplo? ¿Qué piensa que con una auditoría que se hizo, se demostró que, por ejemplo, en Buenos Aires, el 55% de los comedores que estaban registrados eran fantasmas, no existían? No, es que eso, pero me parece bien que hagan uno, que controlen y lógicamente, che, el Estado está poniendo una X cantidad de dinero que lamentablemente algunos vivos lo han usado por beneficio propio, pero no para darle realmente solución a la gente en el tema de la comida, que es clave. Bueno, nosotros creemos que los trabajadores tienen que estar constantemente defendidos, pero ¿qué le parece la cuestión de que, por ejemplo, durante los cuatro años de Alberto Fernández, en donde hubo un 1.000% de inflación, un dólar de 60 a 1.600 el dólar blues, y un aumento de la pobreza hasta un 56%, no se haya realizado ni un solo paro general, y hoy a cinco meses de una nueva gestión, la CGT de nuevo ya le está haciendo un segundo paro a este gobierno, que el primero se lo hizo a 30 días de haber empezado su mandato? Bueno, empecemos por una cosa, indudablemente todo esto es una cuestión política, seguramente, ¿no es cierto?, en la que algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero el paro yo creo que es necesario en función de las cosas que están pasando en el día de hoy. En el gobierno anterior se fueron 30 firmas multinacionales del país, se hallaron 24.000 pymes y no hubo ningún paro de la CGT. Bueno, pero es que por eso estoy diciendo que inclusive es un paro político en algún aspecto, ¿entendés? Entonces eso te está diciendo algo, pero al margen de eso... No queda dudas de que el gobierno se tiene que alinear para que al país, obviamente, al trabajador le vaya mejor, pero la opinión sobre el tema del paro, por ejemplo, lo que buscamos es la opinión sincera de la gente, es de por qué, por ejemplo, el sindicalismo en general no obra de la misma manera siempre y esto, por ejemplo, pierde un poco la legitimidad a la hora de que el trabajador piensa o no se siente representado por este sindicato que solamente lo representa cuando el gobierno no es el de turno que está alineado al sindicalismo, por así decirlo, hoy se puede decir hasta que corrupto. Yo te digo, hasta hace muy pocos meses, dos o tres meses que he dejado de estrenar un sindicato porque tengo algún tipo de diferencias, ¿no es cierto?, de metodología y que lo único que hacen con los gobiernos, en mi caso, empleados de la provincia y jubilados ya, se discute pura y exclusivamente el tema salarial y lo que ofrece generalmente el gobierno siempre se está cerrando con los empleados estatales de la provincia, se están cerrando salarios que indudablemente no alcanzan. Entonces, bueno, más allá de todo eso, dijimos desde un principio que indudablemente hay algún tipo de, una cuestión política. Digamos, entonces, ¿usted cree que el sindicalismo no funciona como tal en defensa de los empleados sino que lo hace en defensa de intereses propios? No, es que no solamente eso, es decir, hoy en día los sindicatos, más allá de acordar salarios, ha creado en su ámbito algún tipo de servicio que los tendría que dar el Estado. Fundamentalmente el Estado tendría que estar presente en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y ha terminado en que los gremios están invirtiendo la mayor cantidad de dinero de recaudación en la obra social, en crédito de los empleados, en atención médica, que son cosas que eso lo tendría que estar indudablemente el Estado en sí, tener un servicio que realmente le dé a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Hoy está recluido en el gremio, en todos los gremios y sobre todo los estatales, el tema de los servicios, ¿me entiendes? Se afilia la gente por servicio, pero no por salario, porque tenga conciencia de realmente de trabajar o luchar para un mejor salario. Yo eso creo que es un tema principal, pero ha invertido mucho de su recaudación en otras cosas que eso sería una cuestión propiamente del Estado y no de los sindicatos. ¿Qué piensa del tema, por ejemplo, de que en cuanto a salud, la mayoría de los que son afiliados a los gremios o a un sindicato por obra social, por ejemplo, que son monotributistas, no son bien atendidos por los sindicatos? No, pero es que eso, ahí existen empresas privadas, ¿no es cierto? Y que individualmente tienen todo el derecho del mundo la gente y ir al lugar que más les conviene y que económicamente también les pueda tener acceso para poder pagar una cuota, ¿no es cierto? Los sindicatos, individualmente, han creado ese tipo de salvación para los afiliados, para crear servicios y que no se desafíe la gente, porque si no, la gente, todo el mundo dice, sobre todo, y te repito, en los estatales, lo que pagan de cuotas sindicales es una cuota alta. ¿Qué piensa, por ejemplo, de la opinión, ese comentario que tuvo Pablo Moyano cuando dijo que al ministro de Economía había que tirarlo un chiachuelo? Ah, bueno, pero esas son expresiones individuales por cuenta de quien las dice, ¿no es cierto? Usted como ex sindicalista, ¿se siente representado por opiniones como esa? No, yo no me voy a poner en lugar de hacerle la crítica a Moyano o a quien sea que haya dicho una cosa así, ¿no es cierto? ¿Pero le parece que está bien o está mal? No, es que no es un tema de que esté bien o que esté mal. Yo creo que la sociedad debe tomar conciencia fundamentalmente para repudiar o rechazar o aceptar lo que están diciendo, ¿entiendes? Cualquiera tiene derecho a hablar y a decirle y expresarse como quiera, pero me parece que no es tan así la cosa. ¿Alguna opinión personal que quiera dejar? No, 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 yo no puedo, no estoy en condiciones, habiéndome alejado de la actividad gremial en estos momentos, de salir a criticar o a hacer algún tipo de observación, simplemente un análisis que yo te lo he expresado y como creo que está pasando, ¿no es cierto? Una última pregunta, ¿usted piensa que los más de 60 millones de dólares que va a generar en pérdida al sector privado este tipo de paros, ¿es beneficioso para el empleado? Pero es que las situaciones que se crean por la reacción de paro, es producto de una reacción de la situación que está viviendo la gente. Yo no critico a la dirigencia gremial en ese aspecto, ni voy a salir a defenderla tampoco. En todo caso, que se hagan cargo los que son los responsables de una situación de ese tipo, ¿no es cierto? A lo que vamos siempre es a redondear al hecho de que durante 4 años no se realizó ni un solo paro y en 5 meses ya van 2. Y teniendo en cuenta de que el gobierno anterior no fue bueno, tuvimos 1000% de inflación, un dólar de 60.600 y entregaron el poder con un 56% de pobreza, el cual no es responsabilidad del gobierno actual. Un 56% de pobres no es responsabilidad de un gobierno que recién asume. No, sin duda que no, pero escúchame, no es solamente estos últimos 4 años que pasaron con Fernández, a la cual estoy de acuerdo en lo que puedan opinar la sociedad, de que no hizo nada. Esto es evidente y todo el mundo lo ha visto y lo ha vivido. Pero eso no quita que haya venido esto ya mucho tiempo más atrás. Sí, son 20 años o más. Claro, de mala administración, de mala dirigencia, de malas dirigencias políticas, malas políticas que he tomado. ¿Usted cree que es democrático lo que está pasando? En cuanto, por ejemplo, constantemente querer voltear a un gobierno que no es peronista. Perdón, yo no he visto hasta el momento ninguna expresión de que la dirigencia política haya dicho que se vaya. Yo creo que este gobierno, las cosas que está haciendo, indudablemente lo van a obligar el día de mañana a lo mejor a pedir que se vaya. Pero no veo una actitud de decir que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Lo que hemos visto a través de los medios es que constantemente los dirigentes políticos y sindicalistas que están en contra de este gobierno dijeron que quieren que se termine ya este gobierno. No, pero eso es todo un análisis del gorilismo y del antiperonismo instalado. Está hecho por palabras de ellos. No, bueno, pero... De hecho en los medios... Está bien, pero eso es una opinión. La opinión personal, la que yo te estoy expresando. No, está bien. Entonces, yo no creo que estén en condiciones de dar porque todas las expresiones de todos los partidos políticos están planteando desde un principio, hay que ayudar, hay que ofrecer, hay que permanecer y aprobar las leyes. Y los otros días le han aprobado una ley que tiene infinidad de cuestionamientos y que hoy en día en la Cámara de Senadores aparentemente la quieren rechazar. En la Cámara de Senadores, que es donde tienen más poder hoy, por ejemplo, la oposición, se llevó, creo que no se va a dar dictamen esta semana y vuelve la semana que viene a diputados para rever algunas cosas. De la ley base, ¿conoce algo? No, yo lo que más o menos he escuchado, el tema laboral, el tipo de cosas. Pero hay miles de opiniones por todos lados, que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo creo que hay que dejar y hay que ver en qué puede ayudar a la sociedad. Acá el problema grave es que la gente no puede, hay gente que no puede ni comer ni poner un plato de comida para su hijo. Y eso es grave y preocupante para toda la sociedad. ¿Y va a ser grave siempre eso? No creo. En algún momento tiene que alguien reaccionar y gobernar de manera tal que tengan acceso a un bienestar de ese tipo. No puede ser que hoy en día estemos sufriendo una situación como que vive el país en función de que no alcanza ni siquiera para darles de comer a tus hijos. Por ejemplo, a los sectores más vulnerables, el gobierno ya le ha subido casi en un 200% lo que eran las asignaciones que le daban, incluso una tarjeta alimentar. Hoy una familia con dos hijos está cobrando aproximadamente 180.000 pesos de asistencia social. Con esa ayuda que da el gobierno a una familia del sector más vulnerable, ¿se le puede seguir cargando la responsabilidad de que una persona no lleve la comida a su casa? Yo no voy a cargar, yo no voy a hacer ese tipo de análisis porque indudablemente la realidad te está marcando que no es así. ¿Entendés? Es decir, sé que hay gente y si no, recién te lo decía, la cantidad de comedores que han aparecido por todos lados, en todos lados, todos los pueblos de la Argentina, te está dando la evidencia que indudablemente que no. Pero los comedores esos no nacieron ahora, están desde antes. Hace años, sin duda, pero ¿cómo se han incrementado ahora? Pero es decir que es una problemática que no se solucionó en años y hoy, por ejemplo... Bueno, pero es que eso, esto sin duda no se ha solucionado ni se va a solucionar en la medida en que indudablemente haya un plan, un plan de gobierno en serio para poder darle una salida alternativa a este tipo de cosas. Hoy en día el gobierno no ha creado, que está hoy, alternativas para decir, bueno, con el solo hecho de cerrar el grifo y cortar las asignaciones a las universidades... ¿No lo cortan? Sí, lo han cortado. Por ejemplo, los datos dicen que en 2022 el ministro Massa congeló las partidas para las universidades y, por ejemplo, los últimos tres meses de su gestión no pagó a las universidades. Cosa que Javier Milay cuando entró les pagó los tres meses juntos y ahora incluso triplicó el ingreso que les había cortado Massa. Digamos, no es algo que sea culpa... Por ejemplo, en el 2022 cuando se recortó el presupuesto para la educación no hubo una marcha masiva y ahora que se les triplicó. El gobierno no dijo en ningún momento que se iba a desfinanciar a las universidades y todo lo contrario. Se les pagó los tres meses juntos que Massa no pagó y se les triplicó la partida. Pregúntenle al gobernador de Córdoba cómo le va a él con las asignaciones que le tiene que mandar el Estado. Tiene que andar mendigando para asignaciones, para un montón de cosas, tanto para la salud, para la educación, para la universidad y todo ese tipo de cosas. Che, las evidencias están claras. El gobernador Llargora mandó a sus senadores a votar para la ley base y dijo que está todo dado para que se apruebe y está a la espera del 25 de mayo para el pacto. Nosotros vamos a estar cubriendo ese evento desde Córdoba y lo que se le cortó a la provincia fue lo de los fondos, ese 10%. No solamente el 10% lo da a los docentes, que es una barbaridad lo que han hecho. El incentivo. El incentivo docente. Che, ese es una parte del salario de un trabajador. ¿Por qué el gobierno que tiene una recaudación, por ejemplo el gobierno de Córdoba que tiene una recaudación propia, invierte tres veces lo que le entraba, le ingresaba por el fondo para los docentes, por ejemplo el incentivo, lo invierte en publicidad, digamos? No, bueno, eso es una cuestión criticable sin duda, pero yo no estoy en condiciones para poder decirte que son dos, que son tres veces lo que le dan o no le dan. Eso yo no lo sé. ¿No piensa que si por ejemplo esos fondos estuvieran mejor administrados, los incentivos docentes no tendrían que existir si el gobierno provincial... Sin duda que hace, indudablemente, pero ¿cuántas cosas se han hecho con todos estos gobiernos que han venido estos últimos 20 años? ¿No es cierto? La realidad se está mostrando otra cosa, porque si no, no estaríamos discutiendo hoy o conversando conmigo sobre este tema. ¿Usted cree que en 5 meses de gestión un gobierno puede solucionar lo de 20 años que se profundizó? No, sin duda que no, sin duda que no, pero debe dar algunas pautas y crear leyes que realmente sirvan para mejorar el presupuesto, para mejorar la calidad de vida y es fundamentalmente de la sociedad y de la gente. Desde el gobierno creen que el proyecto de ley base va a ser completamente beneficioso para el pueblo porque va a dar las posibilidades de que se pueda generar más trabajo en el sector privado, que sería lo que derivaría en más aportantes y, por ejemplo, que todas las condiciones que están puestas, desde el gobierno lo decimos, ¿no es cierto?, creen que esa ley va a cambiar el futuro del país y hasta que no se apruebe, el gobierno básicamente no va a estar gobernando con sus leyes. Escúcheme una cosa, esa ley, indudablemente, yo no sé si va a crear fuente de trabajo, porque pregunto yo, ¿hay trabajo para todos los que están desocupados en la Argentina? La Cámara de Emprendedores dijo que de aprobarse la ley bases, ellos ya tienen un millón y medio de personas que van a poner como registradas para trabajar. La Cámara de Emprendedores lo dice. Bien, quiero verlo. Queremos verlo. Para el bien del pueblo lo queremos ver todos. Es que es lo que más quiero, que la gente trabaje. Yo te lo digo de una parte de mi punto de vista que soy jubilado de la provincia, ¿viste? ¿Qué piensa de que el gobierno de Córdoba les volvió a recortar a los jubilados de la provincia? ¿Tiene que ver con mi ley eso? Hay evidencias. Yo te doy un ejemplo pragmático en mí. Me tuve que venir al interior a vivir, viví en Córdoba. Yo nací en este pueblo y después de casi 60 años he vuelto al pueblo hace 3 meses a vivir. Bienvenido. Porque alquilo, ¿no es cierto? Me sale más barato algunas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, eso ayuda. Pero no me siento mal por eso, al contrario. Después de 60 años volver a un pueblo que uno... ¿A descansar? Totalmente. No tiene precio el pueblo. No, eso no tiene precio, indudablemente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Cómo se llama? Mi apellido es Ahumada. Ahumada. ¿Qué opina del paro general del día de hoy? El paro general del día de hoy. ¿Está haciendo paro usted? No, 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 no. Es más, no me puedo hacer autoparo, no me puedo ir contra mí porque yo soy independiente, soy un trabajador independiente, así que no puedo hacerlo. En realidad, yo opino que el paro lo están haciendo por una cuestión de privilegios que están comprometidos porque la gente, en su gran mayoría, tenemos la esperanza, ¿viste? De que esto cambie. Y hacer un paro a esa esperanza en estos momentos de situación que es muy crítica. Vos viste el nivel de desempleo que tenemos. Que no viene de ahora. No, por supuesto, no es de ahora, pero entonces queremos revertirlo. Y esa es la esperanza, que se puede revertir. Y con un paro, vos sabes perfectamente bien que no conduce a nada, porque es un paro ¿contra qué? Contra el empleado. Y sí, lamentablemente es así. ¿Qué opina del hecho de que en cuatro años, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández, que generaron 1.000% de inflación, 56% de pobreza, un dólar de 60 a 1.600 de blue, todo el cuerpo sindical no hizo ningún tipo de paro, y hoy, a cinco meses de gestión, ya tiene dos paros generales, marchas, paros y cortes. Es casualmente por lo que te estoy diciendo, porque están en peligro los privilegios. Esta gente acordó con el gobierno anterior, y no te quiero decir con un signo político, pero acordó de que no se haga paro a cambio de. Entonces, ese a cambio de es lo que nos encarece el producto final, el servicio final que estamos demandando los argentinos. Por eso que vos, por ejemplo, vas a ver que mucha gente se va del otro lado de la frontera a comprar lo que acá lo consigue por el doble de precio. Y es consecuencia del costo argentino, y ese costo argentino, ese privilegio que tiene cierto sector de la economía, está en peligro. Por cuestiones impositivas. Sí, entre tantas otras cosas más. Vos viste que esto no es tan solo una cuestión de precios, sino también el tema de que yo te diría, ¿cómo hemos caído en la calidad educativa? Eso es gravísimo. Vos fíjate que hoy en día, los chicos, al no tener una expectativa, una esperanza de vida, su vida, la vida personal, no vale absolutamente nada. Por eso es que van y se arriesgan a matar a una persona, pero por un celular. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza ni expectativa de vida. Entonces, a eso es lo que hoy en día, en su gran mayoría, la gente le está diciendo no, estos paros no, porque ya sabemos, ya es como quien dice, ya le hemos tomado el tiempo. Entonces, no somos tontos. Es que la gente no es tonta. Hoy en día, vos, por ejemplo, estamos haciendo un programa que prácticamente está saliendo en formas instantáneas en todo el mundo. Entonces, ya conocemos lo que hay del otro lado. No es que haya una barrera en el que no lo conozcamos, lo conocemos. Entonces, ya sabemos que la gente puede vivir tranquilamente sin necesidad de andar todo el día diciendo che, ¿cuánto irán a salir las cosas el día de mañana? O estarán en una góndola, por ejemplo, lo que hoy queremos comprar. Hay alimentos que valen mucho más de la mitad del precio. De hecho, están ingresando productos de ahora de la importación que valen hasta siete veces menos que los productos nacionales. Sí, viste lo que valen los enlatados, ¿no? Todo lo que es el tema este de los mariscos. Es impresionante la diferencia de precios. Y bueno, es consecuencia de ese entorno que hay y que hoy al país, ¿tenés idea cuánto perdió hoy por este paro este país? Se estiman más de 66 millones de dólares. Sí, es mucho más. Es mucho más que eso. Te diría prácticamente el doble de eso. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué hay un sector que está por par de privilegios? Gente que hace más de 30 años que está conduciendo supuestamente a representados que hoy en día esa gente, si no lo hubiese, si hoy en el país hubiera libertad para movilizarse, te garantizo que otro sería el resultado. ¿Qué opina de la gestión de Javier Milei acá en estos cinco meses? Me sorprendió. Me sorprendió, sinceramente. ¿Para bien o para mal? No, no, no. Me sorprendió en el sentido de que... Yo te voy a decir algo. Primero que no lo voté. ¿Está? Lo voté en segunda vuelta. ¿Hoy lo votaría? No, sí lo volvería a votar. Sí, sí. No tengo... No es por eso la cuestión. Me sorprendió en el sentido de que realmente tomó la decisión de que parecía que nadie se iba a animar a tomarla. Ese es el asunto, ¿viste? Pensé que, más allá de que lo considero... No comparto muchas cosas con él, ¿está? Pero con esto te quiero decir que yo como economista no lo buscaría nada más. Como economista, porque para mí, en lo que es la educación y la salud, tiene que ser pública. Por ejemplo, te cito algo. ¿No dijo que no va a ser pública? No, no, no. Por eso te digo. Yo digo, sostengo que tiene que ser pública. Y en esto te lo repito desde el punto de vista. Los recursos con los que hoy cuenta Argentina, necesitamos de una sociedad que sea mejor desde el punto de vista social. Obviamente desde el educativo también. ¿Está? Lo que hoy genera dinero en el mundo es el conocimiento. ¿Está? El mayor patrimonio. Exactamente. Entonces, por eso es como nosotros ya tenemos... Venimos cascoteando a la educación desde hace más de 30 años, ¿me entiendes? Entonces necesito que la educación llegue a todo el lado. Y que esté al alcance de cualquiera que hoy diga, me quiero superar. No porque tengo posibilidades económicas. No, no, no. Eso tiene que ser secundario. Lo primero es que vos tengas la decisión y que quieras superarte. ¿Está? Entonces lo tengo que poner a todos. Los otros días nos di... Volviendo con el tema ahora de la salud. Nosotros los días nos pusimos a discutir sobre el tema de las prepagas. ¿Qué tenemos que meter nosotros con el tema de las prepagas? Y esto es una diferencia que yo te digo con Mila. Nosotros sabemos que tenemos que defender la salud pública. Totalmente. ¿Me entiendes? Que los prepagos, si vos querés tener acceso a los prepagos, ande y págale tu bolsillo. Ahora que no me pongas a mí de que yo te diga como he estado que tiene que valer 10, que tiene que valer 15, que tiene que valer 20. No, no es el problema de vos con tu prepaga. A lo sumo el mercado sabrá si lo va a consumir o no. Exactamente. Entonces, si vos profesas la libertad, listo, esa es la libertad. La libertad es que yo pueda elegir. ¿Quiero estar en el sector público? Sí. ¿Quiero estar en el sector privado? Sí. Bueno, si querés, pagalo. Probablemente tenga que ver más con cuestiones políticas, es decir, deslaguante de la clase media, que es la que no quiere echarse en contra del gobierno, porque es la que generalmente se divide como pasó durante el gobierno de Macri, que fue una de las clases que más se vio afectada, que se terminó volteando para votar a Alberto Fernández, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque está dividida las clases sociales, ¿cierto? Y la clase siempre, los extractos más bajos son los que han sido manejados por el kirchnerismo. Mientras que la clase media fue la que terminó de definir para qué lado se iba el gobierno. Entonces, eso le pasó a Macri. Yo creo que está guardando todos los recaudos posibles del presidente Milay, para que eso no le pase a él dentro de cuatro años, o que por lo menos pueda tener cuatro años de mandato con un poquito más de gobernabilidad. Indudablemente. Pero el eje de discusión no la tenés que correr vos. Dejá que la gente sola se ubique como quiere que sea esa corrección. Para eso el libre mercado. Por eso te estoy diciendo. Entonces, si nos corrieron el eje de discusión, porque si nosotros hubiéramos, volviendo el tema de la prepaga, no hubiesen estado defendiendo la salud pública, sería otra cosa. De la ley base, ¿qué piensas? Hay un punto que a mí me interesa mucho, la ley base, que es el famoso Rigi, que es el tema de las inversiones en el país, de las grandes inversiones, ¿no es cierto? ¿Por qué te digo? Porque ahí está contemplado el tema de lo que es vaca muerta. Y es lo que me interesa. Que eso se apruebe, ¿sabes por qué? Porque le va a llevar a que el país se ahorre mucho dinero y que en lugar de que los buques vengan a descarnarnos el gas, ¿me entienden? No, al contrario, que nosotros lo podamos vender el gas. Eso para mí, ahí está, me interesa mucho más esa parte y con lo cual creo que deberían apoyarlos todos, en este caso serían los representantes de las provincias. Y con el tema... No quiere decir representantes de los gobernadores, ¿no? No, porque somos de la provincia. Y con el tema de las privatizaciones de las empresas estatales. El Estado tiene que intervenir en cuestiones que son, por ejemplo, en lo que es la seguridad, ¿me entiendes? En lo que es la parte empresaria, déjalo que el mercado lo maneje. Tampoco con eso quiero decirte que vayas a permitir el monopolio o la cartilización. Eso sí, en todos los países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay libertad de mercado, lo mismo que en el Reino Unido. Pero, sin embargo, están las leyes antimonopolis. Mientras más sea del sector privado, incluso más aportantes va a haber al país. Y sí, aparte, ¿sabes cuál es el destino del dinero? El destino de lo que el Estado recauda y a dónde se lo va a destinar. Y eso es una cuestión distributiva. Yo, te voy a repetir, lo haría dándole preferencia a lo que es la educación y lo que es la salud. ¿Por qué? Porque las personas van a rendir bien, si están bien formadas desde el punto de vista educativo y están sanas. Y bien alimentadas. Obvio, sí, exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna opinión ustedes con respecto al paro de hoy? Yo, por ejemplo, no. No tengo ninguna opinión. No sé qué decirte, la verdad. No sabes qué decir. ¿Crees que es político? ¿Pensás que está bien, que está mal, que se pare el país entero? Que se pare el país entero, no. Para mí no está bien. Porque la gente necesita salir trabajando, obviamente. ¿Vos qué piensas de la gestión del presidente Javier Milay? No, para mí va muy bien. Va muy bien. Me gusta cómo lo va llevando. Y opino igual que mi papá también. Va bien, digamos. Ah, ¿es tu papá? Sí. No está. Se borró. Se borró. Se me fue. Pero ¿pensás que está, digamos, que este paro es más político que en defensa del trabajador? Sí, pienso que es más político que en defensa del trabajador. ¿Vos hiciste paro hoy? No, yo no. Seguimos trabajando. ¿Su opinión? Con respecto al paro, y bueno, me parece que es una cuestión muy tendenciosa, política, políticamente tendenciosa. Evidentemente, responde a ciertos intereses de un sector que todavía no quiere darse cuenta o no quiere aceptar que las cuestiones en el país están cambiando. ¿Cambiando para bien o cambiando para mal? Yo creo que cambiando para bien. Yo creo que la política del presidente Milley, a mi modo de entender, ya con los años que tengo, ha sido una política acertada en muchas cuestiones que hacen a la vida de los argentinos. Si hoy fueran de nuevo las elecciones, la segunda vuelta, ¿a quién votaría? ¿A Massa o a Milley? Sin duda lo votaría a Javier Milley. Sin duda. Sin duda. ¿Y vos? A Milley también. Muchísimas gracias, eh. Estamos en la estación de servicio de YPF de la ciudad de Anfunes, en donde pudimos registrar que aquí tampoco se acataron el paro y se sigue trabajando normalmente con el expendio de combustible. Se ve que todos los empleados vinieron a trabajar y aquí no se ha registrado ninguna inasistencia por el paro nacional. Y así pasaron estas entrevistas aquí en el norte de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Anfunes, en donde estuvimos preguntándole a la gente qué opinaban del paro realizado por la CGT. Así que si te gusta este tipo de contenidos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. En la cámara está Marcos Wagner, que sabe figurar siempre en el chat como contra la casta. Mi nombre es Diego Rajal. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Se quede con la plata y que al verbo te he encerrado Ratael, querido Ratael, hazte el miembro del canal Osostre la casta y no estás más, un solo cien pesitos por mes Guayavecita, no la ves, socialista, libertario Chavistán, conservador, republicano, izquierda, bolche, dique, restaurador Matae, alejí de la vida azul, matae lo que gris de las profecías infantes Ven, acércate a mi lado, un dos a la para, amaremos al perado Acércate y dime dónde está E.O.S.E. Acércate y hablaremos de superadicto, javo Mírame, voy a tomar una transmisión vertical Porque YouTube me dejó un xabobar Te miro firme y te dedico toda esta canción Para que te quede claro que nunca vas a ser como vos